Nosotros aquí estamos presentando un plan de desarrollo integral para la universidad. Un plan de desarrollo que tiene que ver con el modelo educativo transversal identitario, que es el espíritu que mueve a esta universidad. Por lo que nosotros pensamos que fortalecer el modelo educativo de la universidad tiene que ver fundamentalmente con fortalecer la manera en que se ha masificado la educación. Yo quiero señalarles aquí que en Veracruz desde hace ocho años que se creó la OPAP, hemos experimentado el cómo se puede masificar la educación y lograr que el sueño vasconcelista de llevar la educación a todos los rincones de Veracruz se haga realidad. Por lo que le pedimos a este gobierno morenista, que el Estado, que no venga a improvisar, que nosotros sabemos cómo darle educación a todos los veracruzanos y que también esté consciente de que un atentado a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz es un atentado a los veracruzanos. Existen más de cuatro millones de veracruzanos en educación superior. El 63% de los veracruzanos que deberían estar estudiando educación superior no lo están haciendo. Por lo tanto, la mano de obra veracruzana no es cambiada. No podemos aspirar a un desarrollo y a una pacificación y fundamentalmente a una gobernanza racional si no se invierte en educación. Por lo que nosotros en este plan de desarrollo que le presentamos ahorita y que le estamos entregando físicamente, estamos proponiendo una reforma administrativa dentro de la UPAF. Esto significa que esa reforma administrativa se descentralice en las funciones de la UPAF y se creen vicerrectorías en las siete regiones en que está dirigido el Estado de Veracruz. También pedimos una reforma financiera. ¿Esto qué implica? Que logremos que al fin la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, como cualquier universidad pública, pueda tener ingresos propios. En la actualidad, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz solo depende de las cuotas voluntarias que los estudiantes generan. Yo les voy a poner un ejemplo. Mientras la Universidad Veracruzana ejerce un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos y da servicios de educación a 64 mil alumnos, nuestra universidad con ingresos propios solo en el momento más pulmón llegó a dar educación a 78 mil alumnos con 500 millones de pesos y autofidenciamiento. Por lo que es indispensable que exista un presupuesto federal y estatal como cualquier universidad para nuestra universidad. también estamos pensando que se necesita una reforma académica. Eso implicaría apostar por una dirección de capacitación y actualización docente. Pero también estamos pensando que debe fomentarse y apoyar la titulación. Nosotros estamos pensando que el perfil de egreso tiene que ver con aceptar a todos los veracruzanos que quieran estudiar educación superior y media superior. Pero la salida terminal, el perfil de egreso también debe estar dado en un apoyo a la titulación de los alumnos. Por lo tanto, nosotros les dejamos aquí a ustedes el plan de desarrollo académico. En extenso, aquí está. Simplemente hicimos un resumen del plan de desarrollo académico que se los dejamos para que ustedes puedan ver las propuestas que nosotros venimos haciendo para que el plan de desarrollo de nuestra universidad termine por generar alumnos con excelencia. La masificación de la educación no implica mediocridad. Se puede generar calidad en esa masificación de la educación. Por lo tanto, apostar por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz es apostar por el desarrollo y el futuro de Veracruz.